El reciclaje de ropa y calzado usados ha batido récords en lleves. Ni la pandemia ni las restricciones han sido impedimentos para que los vecinos de este municipio depositaran en 2020 11,7 toneladas de este material en los contenedores que la Organización Humana tiene instalados en tres islas ecológicas del núcleo de Valde Luz y del pueblo. Esa cifra representa una media de 2,48 kilos por habitante y supone un incremento del 17,1% con respecto a 2019, año en el que se recogieron 10.000 kilos de este material. En los 10 años de vigencia de este programa solidario que permite darle un segundo uso a este residuo a través de la reutilización, los vecinos de lleves han reciclado 60.807 kilos. Con el reciclaje de este material de estil han impedido el vertido de más de 37 toneladas de CO2 al aire, un ejemplo de concienciación, confianza y compromiso.